El cuarto ejercicio me dice, el precio de un artículo es M pesos. Y Pedro le entregó a la vendedora N más 200 pesos para pagar. Yo no sé cuánto vale ni M ni N. Pero me preguntan, ¿con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance para comprar? Si no le alcanza para comprarlo, obviamente la cantidad de dinero que él está dando tiene que ser menor que lo que cuesta el artículo. Entonces vamos a escribir esa inequación. Este caso es una inequación o una relación de orden, también se le llama esto. Entonces, la cantidad que tengo que pagar, que es la M, tiene que ser mayor que el dinero que está entregando Pedro en este caso para pagar. Entonces, a ver, si yo digo que M es menor que N más 200, entonces obviamente ahí estamos en una contradicción. Ahí estamos en una contradicción. Tiene que cumplir esto. Si hay alguna contradicción, no voy a rechazarla. Entonces, esta me dice que sí puede pagar, porque él está dando más dinero de lo que cuesta N. Ahora, si me dicen que M es igual a N, vamos a verificar en la condición que yo estoy tomando acá. Si yo digo que M es igual a N, entonces yo tendría que N es mayor que M más 200. Entonces, pero eso es falso. Si yo lo veo aquí, esto es falso porque obviamente la N no puede ser mayor que N sumando el otro número. Entonces, como es falso, me dice que todavía puede pagar. Vamos con la tercera condición. Me dicen que N es igual a N más 200. Entonces, si yo veo esa tercera condición, N más 200 es igual a N más 200, es mayor que N más 200. Ahí tampoco me está dando algo real, ¿ok? Porque el mismo número no puede ser mayor que el mismo. Aquí vemos que N más 200 es mayor que N más 200. El mismo número no puede ser mayor que el mismo. Y solamente me quedaría entonces, por descarte, esta última opción. Vamos a verificar bien esta última opción. Si yo digo que M es distinto que N más 200, esto puede significar simplemente que o M es mayor que N más 200 o la otra opción es que M sea menor que N más 200 porque son distintos. ¿Ok? Cuando dos números son distintos, o uno es mayor que el otro o el otro es mayor que uno. Tan sencillo como eso. ¿Cómo verificamos esto? Entonces, fíjense que si yo veo la condición de arriba, me dice que yo no voy a tener parapente. Entonces, la única que me va a decir, la única de estas condiciones, que no me asegura, no me asegura que a Pedro le alcance para pagarlo, va a ser esta última opción, que es la opción D.